Te enseñé que el triángulo para no tener que desarrollar el binomio de Newton. Binomio de Newton. Vamos a ver. Aquí pone esta fórmula. A más B elevado a L es... ...es sumatoria de K igual a 0 hasta N... ...de N sobre K. ¿Sabes lo que es N sobre K? No, pero vamos a acelerar la N y la K. Por la posición donde está. ¿Cómo? N sobre K es... ...factorial de N. No. Factorial de K por N menos K factorial. Porque por factorial de un número... ...es el número multiplicado por todos los que son menores que L. Hasta 1. Factorial de 1 es 1. Factorial de 2 es 2 por 1. Factorial de 3 es 3 por 2 por 1. Factorial de 4 es 3 por 2 por 1. Factorial de 1 es. Factorial de 1 es... ...es... ...ese número por el factorial del anterior. Factorial de 4 es 4 por el factorial de 3... Factorial de 3 es 3 por el factorial de 2... ...2 por el factorial de 1. Los han enseñado esto ¿Qué es el? ¿Cómo se llama? El triángulo de Pascal Para no tener que aprendérselo de sobre Un poco más Pero bueno Aquí pone Uno Vamos a poner uno, uno Yo voy a ver que sumar Uno más uno, dos, ¿no? Uno más uno No, aquí hay que poner uno Sí, siempre el uno y luego se va a... Y luego hay que poner El uno allí, tres Este ya está, el uno aquí y el uno aquí Ahora Uno más dos, tres Dos más una, tres Ahora, uno aquí y uno aquí Uno más tres, cuatro Tres más tres, seis Tres más una, cuatro Ah, vale, ya me acuerdo Uno, uno Uno más cuatro, cinco Cuatro más seis, diez Seis más cuatro, diez ¿Vale? Así se va rellenando Bueno, estos números donde se pone Dice, empezando con terceras tenemos que N, M Es igual a fila, posición Aunque no son para nada Por ejemplo, aquí nos piden el ejercicio En el que es al cuadrado Entonces, la primera fila me parece Esto no se cuenta Entonces, pieza uno, dos Y creo que nos paramos aquí Eso es lo que nos recuerda Vale, vale Sí, estos son los coeficientes Dependiendo de la potencia Esto era para uno Esto para dos Esto para tres Esto cuando era elevado a cuatro Esto cuando era elevado a cinco Vale, ya me acuerdo Y luego el otro Entonces, no te tienes que aprender esto Tarda menos Me lo invento, ¿vale? Borra Ok Pues esto lo miramos Me acuerdo Así va Como se pone que te pongo X más tres cuadrados Entonces, yo lo voy a hacer La fila era uno, dos, uno ¿No? Uno Uno Y ahora voy a poner A, que era el número que hay X elevado a N menos K Sería dos menos cero, dos Por B que es tres Elevado a K que es cero Empieza con dos cero Y sigue ahora X elevado a N menos K Dos menos uno, uno Por X elevado a uno Digo por X Por tres elevado a uno Y luego uno por ¿Vale? ¿Lo veis? X elevado a dos menos cero Por tres elevado a uno Te queda realmente El cuadrado del primero Más el doble del primero por el segundo Más el cuadrado del segundo Que es la cuestión El punto notable Las posiciones subordinadas pueden Realizan un chas Que sale porque hace ¿Por? ¿Por? ¿Tantas? ¿Por? ¿Uno un poquito más? Os voy a dar Dos X Más tres a la cuarta ¿Qué es? ¿Quién es que realiza? Entonces yo pongo Miro las filas Que es la fila Uno, dos, tres, cuatro A ver, identificamos que como hay tantas Uno, cuatro, seis, cuatro, uno Yo pongo La divido en dos Miro, si está Introducida Uno Por una preposición Cuatro Seis Cuatro Uno Lo debería hacer como el de un área No hay preposición Yo haría esto Pondría dos X Tres 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 ¿Quién iría corriendo la exponencia? Empieza en el cero Sería cuatro cero O sea, sería cuatro Tres Si tiene una preposición Dos Va a estar actuando como Uno Complemento del régimen Y complemento del nombre Y cero Y esto sería Cero Uno Dos Complemento del adjetivo Complemento del adjetivo Algo de desarrollo ¿Qué sería? Buenos días Falta ahí Tiene que poner un biongo ahí Cuatro Estas cuatro A ver, está ahí Lengua por uno Y matemática por otro Sí Estos No son Miscibles Entonces Tiene que poner un ¿Cómo lo miren? Quien se ha espabido la apuesta La apuesta La apuesta La apuesta La apuesta Claro Para el anteno Eh Siempre Creo que da esto Aprender en la zona ¿Eh? Puede ser sujeto Los uros tienen un malazo Que la vida ¿Eh? Sí Había que coger El triángulo Y luego también La apuesta 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 Con uno de los números Ibamos a la apuesta La apuesta La apuesta La apuesta Y luego con el otro Avanzábamos Este no se contaba Uno Y cogíamos solo Uno Ah Es que yo la apuesta Así que te piden Unos concretos Claro Por ejemplo El primer edificio Te dice X más 2 Elevado a 5 Pero te piden El que tiene la potencia Tal Entonces Tienes que empezar 0, 1, 2, 3, 4 Claro Por ejemplo Ahí de 2x A lo mejor Tienes el El x al cuadrado Yo tardo menos En escribir Yo estoy por ahí Pero bueno A la 1 Esto lo te la unen Un cuadrado Un saludo Yo empecé Hice Tres asignaturas Lo de Lo de Lo de Lo de Lo de